Continuamos con la tarde de NTN24, en esta parte del programa quiero hablar de JJ Rendón, psicólogo, publicista, político. JJ Rendón ha asesorado a 28 candidatos en campañas presidenciales en Latinoamérica, de las cuales solo han perdido dos. Ha sido asesor, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto en México, de Juan Manuel Santos en Colombia, de Juan Orlando Hernández en Honduras. En Honduras, por mencionar algunos de esos candidatos que hoy son presidentes. Quiero darle la bienvenida a JJ Rendón. Gracias por acompañarnos en nuestros estudios en Miami, en vivo y directo. Muy buena tarde. Gracias, Dania. Buenas tardes a ti y al fiel público de NTN24. Yo quisiera comenzar trayendo para compartir con nuestro público algunos, bueno, de las tantas cosas que ha dicho el gobierno venezolano. Y he escogido a Nicolás Maduro, digamos que como cabeza de gobierno, porque prácticamente muchísimos funcionarios, la canciller, Jorge Rodríguez, muchos son los funcionarios del gobierno venezolano que se han referido a usted. A usted se le ha acusado en Venezuela en diferentes oportunidades. Se le ha acusado prácticamente de todo. En Venezuela llueve y yo creo que es culpa de JJ Rendón. Bueno, vayamos a una declaración del año 2014 para no ir tan atrás en el tiempo cuando Nicolás Maduro decía lo siguiente. Un delincuente internacional que les tiene código rojo, lo están solicitando por código rojo. Que era uno de los que encabezaba la campaña contra nuestro comandante, contra su familia, contra sus hijas, contra su hijo, contra su padre, contra su madre. Una campaña, cuando ellos se enteraron que el comandante estaba enfermo aquel día de junio, 30 de junio, año 2011. ¿Salieron a celebrar o no? Esto es uno de los muchísimos videos que pueden encontrarse en YouTube. Es del año pasado. Ahora, hace ocho días atrás Maduro arremetía nuevamente contra el estratega político JJ Rendón. Y él ha montado una campaña de la cual es especialista, de guerra sucia, de guerra de albañal, de guerra psicológica. Hay que activar el código rojo cada vez que hay que activarlo. Él es un prófugo de la justicia venezolana. ¿Por dónde comenzamos, señor Rendón? Yo me gustaría preguntarle, ¿qué le hizo usted a la revolución bolivariana para ser merecedor de estas descalificaciones constantes? Y sobre todo, de cargar con la culpa de todo aquello que afecte la imagen del gobierno venezolano. Señor Ledesma, Antonio Ledesma. Bueno, y Dani, yo quiero dividir mi respuesta en tres partes. La primera es recordar que Nicolás Maduro fue canciller de la República durante muchísimos años. Y durante esos años ellos fueron patrocinadores y financiistas de campañas fuera de Venezuela y en otras latitudes, aparte de Latinoamérica, como por ejemplo las campañas de Bel Zelaya, de Xiomara de Zelaya, financiistas del Partido Libre en Honduras, financiistas de la izquierda alineada con ellos. Yo no tengo nada contra las izquierdas en general. Yo tengo contra las izquierdas que están alineadas con este pseudo-socialismo del siglo XXI y esta pseudo-revolución. Y mientras ellos estaban financiando con dineros multimillonarios de PDVSA esas campañas, yo estaba trabajando para las campañas contrarias. Y bueno, el costo para ellos de no haber podido expandir su modelo y su plataforma política en toda Latinoamérica, como hubieran querido, lo viene sufriendo desde que era canciller. Segundo, bueno, esta es la atribución número 195 que ellos hacen sobre mí. Me han dicho terrorista, violador, pedófilo, mal nacido, conspirador, traidor a la patria, lavador. Mire, ya la lista es interminable. Por cierto, estoy escribiendo un libro, lo terminaré muy pronto, que se llama Se Busca. Porque tienen años buscándome durante 14, 15 años, ya tienen buscándome y todavía no me he encontrado, porque no tengo a la fecha un ticket por haberme estacionado mal en ningún país del mundo, ni ninguna causa abierta, ni soy prófugo de nadie. Lo de la alerta roja es cierto. Ellos hicieron el esfuerzo por usar la alerta roja de Interpol para... Le han usado múltiples oportunidades para perseguir opositores, como es el caso de Diego Arria, como es el caso de otros opositores que ellos han usado la alerta roja para fines políticos, y ya la Interpol entiende eso. Y yo obtuve en abril 15, el año 2014, una carta de la dirección de Interpol diciendo que el intento fallido de Venezuela de usar ese mecanismo para perseguirme y para capturarme, le fue denegado y que no existe tal alerta roja. Yo invito a la audiencia a que lo busque y no lo va a encontrar. Sin embargo, el gobierno venezolano insiste en que ellos piensan que el mundo se maneja como ellos manejan la justicia en Venezuela, sin separación de poderes, sin legítima defensa, sin debido proceso. Y ellos creen que ellos pueden usar todas las instancias y que los gobiernos son mandaderos de ellos para perseguir a los opositores políticos. Y número tres, fíjate, Dania, nosotros, este, a mí me da vergüenza. Por eso yo no llamo, y es una de las cosas que más les molesta, yo no reconozco a Nicolás Maduro como mi presidente. Para mí, Nicolás Maduro es ilegítimo de origen. Ellos se atribuyeron unas elecciones que ganó, para mi parecer, y al de muchos venezolanos, Enrique Capriles Radonji. Y, número dos, no solamente la legitimidad de las elecciones, la da también el ejercicio. Y para mí, Maduro es ilegítimo del ejercicio. Maduro es un violador de derechos humanos, Maduro es un opresor de la disidencia, es un criminalizador de la oposición, tiene a Leopoldo López preso, le quitaron el fuero a María Corina Machado impunemente, persigue a estudiantes, los torturan, y utilizan y forzan a gente a declarar bajo tortura contra opositores, o hacen coerción para que la gente declare y poder justificar sus procesos. A Leopoldo no le han aceptado a la fecha ni sus testigos, ni sus pruebas, y siempre están usando excusas o para dilatar los procesos y tal. Yo a estos mecanismos, que muchos llaman dictadura, yo lo he llamado neototalitarismo. Y en cada conferencia que voy, en cada foro que tengo, y en cada país que visito, me ocupo de que todo el mundo se entera qué es lo que está pasando en Venezuela. Y eso le molesta. Al gobierno de Maduro le encantaría que todos fuéramos domésticos, sumisos, complacientes o anuentes con lo que ellos están haciendo con Venezuela y con otros países del mundo. Ahora, señor Rendón, antes de entrar en un aspecto que quiero tratar con usted, que tiene que ver con la política, quiero terminar con estas acusaciones y con este tema. ¿Es usted un prófugo de la justicia venezolana? ¿Algo que repiten con bastante frecuencia también? Bueno, el Código Rojo no existe. El caso del que ellos hablan de supuesta violación a una mujer, ellos hicieron siete denuncias de violaciones en siete países, donde en seis de ellos yo ni siquiera estaba. En uno de ellos estaba. La corte y la fiscalía de ese país declinó esa causa y dijo que no al lugar. Le dieron chance, todavía creo que se vence o se venció, se venció ya en enero. Le dieron un año a la víctima para que presentara pruebas, no las presentó. Por lo tanto, el sobresedimiento de esa causa debe ser definitivo en próxima fecha. Pero ellos no se cansan. Ellos siempre van a tratar de criminalizar a los opositores y ellos vociferan las cosas como si fueran ciertas. Si el señor es prófugo de la justicia en Colombia, no es cierto. Yo no tengo ningún caso abierto en Colombia. Yo tuve una investigación preliminar que sigue en proceso. Yo confío en la justicia colombiana y espero que, como dijeron en diciembre, al no conseguir ni pruebas ni sustento y haber interrogado a todo el mundo, se manifiesten a la veredentoridad del caso, cuando lo que era conveniente el señor fiscal o la justicia colombiana. En el caso venezolano, los venezolanos que están judicializados por opositores están indefensos. Si el gobierno me declara apátrida, imagínese usted, yo no puedo apoderar a alguien, yo no puedo pisar un consulado, no puedo hacer ningún proceso formal, porque estoy indefenso, porque estoy sin país, o sea, el presidente ilegítimo de mi país declara que yo soy sin país, es decir, apátrida. ¿Cómo puedo hacer yo un trámite para defenderme? Sin derecho. Entonces, lo que hagan ellos en Venezuela, ellos están abiertos. Que tienen la libertad, digamos, de acción, porque además controlan todos los poderes y no hay ningún tipo de... no hay posibilidad. Yo creo que aquel que crea que nombrando apoderados y yendo a las cortes se defiende en Venezuela está, de alguna manera, siendo iluso, creyendo que allá hay justicia. No hay justicia en Venezuela. Ahora, vayamos... Aunque me queda una pregunta más en relación a este tema, extradición. En alguno de los videos que vi, de los muchos que hay, Maduro hablando en relación a JJ Rendón, se dice la extradición está prácticamente lista. Es más, dice, caray, no debí decirlo. Sí, porque él cree que él me va a hacer psicoterror a mí. Ellos tienen 15 años tratando de frenarme, tratando de acobardarme, tratando de que yo pare en mi denuncia. Y no lo voy a hacer. Y voy a seguir ayudando a todos los opositores, donde sea que estén, de gratis además, porque lo hago porque creo en esa causa. Yo estoy contrario a todo lo que signifique para mí una dictadura o un totalitarismo. Y no hay forma en que me vayan a frenar. No hay manera. Entonces, él insiste con esto de la extradición. Yo le contesté en esa fecha. Le dije, bueno, si tú dices que tú estás a punto de extraditarme, yo estoy tranquilo, porque es como cuando tú dices que estás a punto de resolver la inseguridad. Ya llevamos más de 360 mil muertos en Venezuela. Cuando dice que vas a resolver el abastecimiento y no está resuelto, que vas a resolver el problema de las cárceles, que vas a resolver la vivienda, que vas a enderezar la inflación, que vas a devolver, a revaluar la moneda. Y no ha hecho nada. Esto es, no, aquí no hay ninguna tentativa de magnicidio. Aquí lo que tenemos es una demostración patética de inepticidio, que es lo que tiene este gobierno. Son ineptos, incapaces hasta para hacer un proceso de persecución política. Hablemos ahora de Venezuela y sus circunstancias, de la crisis por la que atraviesa, de la imagen que proyecta el gobierno de Nicolás Maduro a la comunidad internacional, en ese punto en el que pareciera la comunidad internacional hacer foco en este momento, después de mucho tiempo, en relación a la violación de derechos humanos. Mire, yo creo en la realidad que nosotros no hemos sido los venezolanos lo suficientemente convincentes, contundentes, y con un trabajo continuo, unificado entre todos nosotros, para convencer a la comunidad internacional de lo que está pasando en Venezuela. Mientras en Venezuela prevalezcan las agendas individuales, las agendas de partidos, la búsqueda personal de espacios pequeños, minúsculos, miserables de poder, con todo respeto a quienes están haciendo actividad política en Venezuela. Y no nos pongamos de acuerdo en que más allá de esas aspiraciones que son legítimas, existen problemas más graves como las violaciones de derechos humanos y que todos deberían defenderlos. Todos deberían... El presidente se queja que yo le he hecho campaña negativa y que yo le he hecho bullying online y que él tiene 35 millones de hits en Twitter porque la gente lo ataca. Bueno, lo ataca por inepto, no porque yo haga una campaña negativa. No necesita una campaña negativa. La peor campaña negativa es su gestión. Y mientras él está diciendo eso, pues se da el lujo de hacerle bullying a toda la oposición y tirarle todo el aparato judicial encima, pedir extradición, usar los acuerdos bilaterales, la cancillería, las embajadas, el consulado. O sea, en la presidencia de Venezuela, ilegítima para mí, con todo su gobierno, son de facto los principales violadores de derechos humanos mientras se quejan de la supuesta persecución. Es una bola de humo. En Venezuela es el país de Latinoamérica donde más se violan los derechos humanos sin ningún tipo de capacidad de los afectados y de las víctimas de defenderse. Ahora, ¿por qué no han sido capaces los venezolanos de convencer a la comunidad internacional? ¿Por qué es tan difícil amalgamar en una sola voz lo que realmente es prioritario para el país? ¿Por qué la oposición a ratos pareciera que unos van por un lado y otros van por el otro? Leopoldo está preso. Antonio Ledesma está preso. María Corina Machado con un proceso abierto. Enrique Capriles pareciera distante de la posición de estos otros tres líderes. ¿Por qué el país no va primero? Bueno, porque no nos logramos poner de acuerdo, porque no tenemos una estrategia unificada, porque dejamos que el gobierno con su sala situacional y su laboratorio de trapos rojos nos enreden las coyunturas, porque ellos son expertos, como dicen los americanos, haciendo spinning de las situaciones. Yo le reconozco un gran mérito al gobierno y el único mérito que le reconozco es la capacidad de tener hipnotizado a sus adeptos y a nosotros en una eterna pesadilla, que no nos permite o no nos ha permitido hasta ahora con momentos muy excepcionales durante estos últimos 15, 16 años en los cuales la oposición se ha visto unida y ha logrado notables resultados. Mientras nosotros no nos pongamos de acuerdo, no estemos todos en lo mismo y no logremos tener la fuerza suficiente y la masa crítica para... Y además la humildad, déjeme decirle una cosa, nosotros tenemos que aceptar que los chavistas de base son víctimas, ellos son tan víctimas como nosotros. Ellos creyeron en un proyecto político hace 16, 15 años, creyeron que Chávez se los iba a resolver, Chávez tuvo todo el poder, se rodeó de esta sarta de ineptos, que él además se quejaba y los llamaba el entorno ineficiente. Este entorno inepto es el que gobierna hoy y después de todo esto, todavía hoy se niegan a reconocer el gran fracaso y siguen atribuyéndose desde Juana Liguana, el Imperio, JJ Rendón, la crisis económica mundial, la guerra económica, los rumores, cuando en realidad nosotros somos los que hemos sido también corresponsables de no haber sabido denunciar todo en su debido momento. Señor Rendón, usted ha sido contratado por candidatos en muchísimas partes, candidatos, muchos de ellos han llegado casi todos a la presidencia de la República. ¿La oposición venezolana no le consulta? ¿No ha logrado usted que lo oigan? Es decir, ¿lo han oído más allá? ¿Ha hecho usted candidatos presidentes y no ha logrado que la oposición entienda algunos de los planteamientos que usted hace, sobre todo aquellos que van en relación a la unidad? Yo pude ayudar a la oposición consistentemente entre el 8 de diciembre, previo a la muerte del comandante Chávez, hasta el 17, 15 de abril, del postelectoral de Capriles. Y fue la única época donde de verdad puedo decir que me dejaron participar. Sin embargo, sigo recibiendo y en cuanto país voy hablando con los opositores que quieran que yo pueda ayudar, pero la verdad yo me siento como un director técnico de un equipo de fútbol sin equipo. Entonces, si una persona que se dedica a la estrategia política quiere ayudar, y bueno, yo espero que los que están allá, que también se llaman a sí mismos estrategas y hagan asesoría a los candidatos que están en Venezuela, se pongan de acuerdo incluso entre ellos, porque ese es otro problema. No tenemos una estrategia unificada ni un plan de acción conjunto. Así pasa. Yo estaré siempre abierto, siempre dispuesto, por eso nunca me oirá a mí criticar individualidades, aunque no me defiendan en los peores momentos. ¿Usted cree que se siente muy bien que todos estos ataques del gobierno y no hay un solo actor de la oposición que salga y diga la verdad, que es que a la fecha, después de 195 ataques, yo no tengo una causa judicial abierta, no he pisado un tribunal, no he sido sentenciado, ni juzgado, ni imputado en ninguna parte en mi vida. No es justo. Yo los entiendo. Entiendo que están en Venezuela, entiendo que el gobierno ha hecho de mí una figura fatídica y que ellos, el que se asocio, se vincule a mí, probablemente tenga consecuencias. Yo entiendo el miedo. Entiendo el miedo, entiendo la situación en la que se encuentran y respeto su silencio. No lo comparto. Yo seguiré defendiendo a la oposición y ahí se me va hasta la vida. Señor Rendón, de cara a las... Me llamo oposición porque la oposición, yo no reconozco, y daña la oposición como la oposición representada en la MUD y eso es una cosa que me gustaría aclarar. Para mí la oposición es la oposición en el exilio, la oposición que estuvo en los medios de comunicación, la oposición expropiada, la oposición que salió botada a patadas de petróleos de Venezuela y ahora tenemos este desastre de PDVSA, la gente honesta que trabajó en gobiernos anteriores y que también ha habido gente que se corrompió, pero no podemos decir que Venezuela era una cloaca durante 45 años. Hay miles de personas, grandes venezolanos y no se puede meter a todo el mundo a la misma cesta. Y la oposición representada en los estudiantes que están torturados, presos, violándole sus derechos humanos y mientras todos estamos separados, esas diferentes oposiciones nos representa una oposición que es la que está en la MUD, en los partidos y que conduce, digamos, a todas las demás oposiciones hacia el escenario electoral. Escenario que ellos están en todo su derecho a promover, pero que yo no reconozco como la única oposición que hay. Cuando yo hablo de la oposición me refiero a las oposiciones. Claro, a las diferentes oposiciones. Incluyendo gente que es solidaria con nosotros, presidentes de otros países que son solidarios con nosotros, venezolanos que están en el exilio, gente que ha sido desplazada. Los venezolanos no queremos hablar de desplazamiento. Nosotros tenemos más de dos millones y medio de venezolanos desplazados por la violencia y la persecución política. Tenemos una diáspora, un éxodo de venezolanos. Sí. Ahora, vayamos al escenario electoral. Hay elecciones legislativas, hay quienes plantean... Bueno, creo que todos plantean ir, aunque algunos creen que hay más garantías que otros. ¿La oposición desde su punto de vista o las oposiciones en Venezuela tendrían que participar en este proceso electoral? Yo te pido, por favor, Idaña, yo voy a hacer como haría al presidente Uribe. Próxima pregunta. ¿Por qué es tan difícil asumir ese tema? Porque no, porque ellos tienen su estrategia y yo no les voy a contradecir su estrategia esté dando o no de acuerdo con eso. ¿Tienen estrategia? Yo creo que podré... Bueno, tienen un plan. Ellos dicen que quieren ir a las legislativas. Yo no voy a opinar sobre eso. Entonces, vayamos a la próxima... Ya yo he dicho mi opinión en múltiples oportunidades sobre eso. Vayamos a la próxima pregunta. Políticamente hablando, el presidente Obama le hizo un favor a Maduro dándole un argumento nacionalista con esto de las sanciones a los funcionarios. Sí, al final sí, porque si usted lee la carta bien, una carta que tenía una clara intención de sancionar a violadores de derechos humanos y gente corrupta en Venezuela y que cuyas sanciones se aplicaban dentro del territorio americano, es decir, suspensión de visa, cancelación de cuenta a ellos y a personas vinculadas a sus actos, entiéndase, familiares o socios, esto lo lograron voltear como todo un tema de una supuesta invasión, hicieron simular... Es que ellos son expertos. Lo único que son expertos es montando shows. La única cosa que ellos saben hacer es contar cuentos, diferir soluciones, echarle la culpa a otros. O sea, este es el colmo del colmo de la ineptitud. No se miran en el espejo, ni entienden. Lo único que quieren es permanecer en el poder a cualquier costo. Entonces sí, una carta ambigua dio el espacio para que ellos montaron una campaña que le reconozco a la gente que trabaja para ellos como asesores y a su equipo que han hecho una tremenda volteada de tortilla y han puesto a todo el mundo, a mucha gente, a firmar a favor de una cosa que es una locura, que es defender a violadores de derechos humanos. Entonces firmemos para defender a Venezuela y quitar el decreto Obama. No, el decreto Obama no es contra Venezuela, es contra unos violadores de derechos humanos, unos corruptos, sustentadores de actividades de lesa humanidad. Entonces, ellos lograron prácticamente voltearla y el gobierno americano no ha logrado, y lamento decirlo, como otros gobiernos, explicar claramente cuando dicen que Venezuela es una amenaza, no se refieren a los venezolanos, ni a los trabajadores, ni a los médicos, ni a los profesores, ni a los maestros, como ellos quieren hacer ver, sino a la fuerza pública, al Estado, representado en el régimen, en el gobierno, que alcahuetea la presencia de grupos terroristas en Venezuela, de la corriente árabe y de otras corrientes del mundo que tienen el territorio perfecto para estar tranquilos, protegidos por el gobierno, les dan identidades, pasaportes, etc. Pero hay algo aquí que me gustaría preguntarle. ¿No ha logrado explicar a Estados Unidos esto o al final no le interesa explicarlo? No. No, 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 no. Es que... Mire, es que no es fácil, y se lo digo a su público, no es fácil porque ellos han sido muy creativos. Nosotros tenemos el edificio de la Corte Suprema en Venezuela y tenemos un teatro que es la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional le da unos superpoderes al ilegítimo de Maduro y Maduro se dispara 195 leyes el solo. Entonces, eso lo que demuestra es que no hay poder legislativo, no hay auditoría, no hay contraloría, pero como está la figura y parece que se discute y parece que se aprueba y parece que hay por lo menos debate, entonces, por eso la gente cree que todavía hay algún tipo de democracia en Venezuela. No hay separación de poderes. La Corte es una corte de Halloween, es de mentira, es como si fuera una cosa escenográfica. No existe, los tribunales están todos al servicio de una sola persona. Nosotros tenemos una forma de totalitarismo en Venezuela que cada día se aleja más de lo que alguna vez pudo haber sido llamada una democracia. Claro, claro. Y los demás países que no son gángsters, porque es que para entender esto hay que ponerse en la cabeza de quien lo armó. Quienes lo armaron son unos patoteros, unos criminales, unos bandidos de barrio que piensan y ahora de cuello blanco que piensan que ellos pueden engañar al mundo y más o menos lo han logrado. Y entonces dicen bueno, Leopoldo López está siendo juzgado. No, no es cierto. Leopoldo López está secuestrado como un mecanismo de terrorismo de Estado, igual que Antonio Ledesma. Ahora, me quedan... Vamos a dejar salir Escarano, pero después dicen que no, porque una corte dice que sí y la otra dice que no. Lo quiero interrumpir porque me quedan dos preguntas y no quiero dejarlas por fuera. Una es qué efecto puede producir sobre toda la percepción internacional de Venezuela, sobre todo eso que usted señala, sobre ese engaño o ese cuento que muchos se han comprado, la intervención o las declaraciones de todo este coro de voces de expresidentes que en las últimas semanas han ido levantándose cada día uno distinto. Bueno, hay un dicho que dice tanto va el canto al agua hasta que se rompe. El trabajo nuestro y de todas las personas que creen en la libertad y los derechos humanos, la libertad de expresión, etcétera, y lo que es una democracia, los valores de una democracia auténtica, pues un régimen le da la gana de reinventarse la democracia y ahí se le reinventa. Hay unos códigos, hay unos valores de democracia. Los que crean en eso tienen que seguir responsablemente denunciándolo porque además esto es como un virus. Si nosotros no logramos que esto nos siga expandiéndose, cuidado, y dentro de poco lo que van a prevalecer son estos modelos de gobierno en América Latina y en el mundo. Ok, la última pregunta y ya quiero ir a algo personal, es porque vi algunos de los mensajes que se han escrito en las redes sociales y me parece importante compartirlo. Y hay uno muy particular que dice la persona que lo escribe y por favor le pido a nuestro equipo de producción que lo ponga en pantalla porque este lo escribe un señor llamado Luis Colmenares y dice los problemas se radican de raíz, ya basta de que la revolución bolivariana sea tan pacífica y enclenque ante los ataques del enemigo que ya tienen 15 años atacando sin ninguna compasión. La revolución debe ser radical sin contemplaciones y dice si me pagan el pasaje y da y vuelta para Miami yo me encargo de erradicar el problema de JJ Rendón. Esta es una respuesta a todas estas arengas que se hacen en cadena nacional en contra de JJ Rendón. ¿Usted cuida su seguridad? Sí, pero por supuesto. Claro, no se la puedes poner fácil tampoco pero en la realidad es muy el estado de impunidad que hemos llegado a Venezuela es que en esa misma página que es la iguana que es una página de ellos ahí discuten quién paga el boleto cómo lo pagan cómo van a hacer todo el proceso y es impune yo recibo más de 120 amenazas solamente este mes el gobierno prácticamente llamó a Jihad contra mí como hicieron con Salman Rushdie por los versos satánicos entonces el que me vea que reporte mi posición para que ellos me puedan aniquilar y el que y el que pueda aniquilarme es héroe patrio bueno ese es el nivel al que estamos llegando en Venezuela entonces mire yo creo que nosotros tenemos que entender la mente delincuencial del gobierno venezolano nosotros tenemos un estado criminal un estado terrorista nosotros no tenemos hoy un gobierno que uno pueda llamar como tal nosotros un montón de gente una banda delincuente que controla el gobierno y que maneja el mundo así y a los opositores entonces ellos lo liquidan ellos creen que ISIS o grupos como Jebolá y esos grupos terroristas han sido han hecho lo correcto y que ellos con todos estos asesinatos atentados prisiones ilegítimas torturas han sido como dice esa persona allí muy blandos con la oposición que ahora viene la época de liquidar pues el próximo paso es empezar a matar gente ya no para que se lo atribuyan al gobierno sino dándole empoderamiento a los ciudadanos para que tomen justicia por su propia mano una justicia que no tiene ni pie ni cabeza porque ninguno de los opositores ni que está preso ni que está perseguido tiene ni causa ni prueba ni soporte ni testigo es el gobierno que sirve de acusador de juez y de carcelero quiero darle las gracias a JJ Rendón por estar con nosotros en vivo y directo desde nuestros estudios en Miami muy buena tarde para usted y gracias por habernos acompañado gracias a ustedes buenas tardes buenas tardes muchas gracias y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos